With a dynamite selection each and every time, yeah es un acierto de cada renta de China. Llegaré, seré el primero, si es cuestión de vida o no, llevaré mis sueños nuevos y algo que me vengan ganas. Alcanzaré el mundo entero, tierra del nunca jamás, un satélite en el cielo y ecos de Radio Iguana. Me desperté bolivariano, soñador y ambientalista. Ya me cansé de tus encantos, y tú no ando realista. No quiero más pelear en vano, soy un genio narcisista. Compartiré dicha y quebrantos. Llegaré, seré el primero, si es cuestión de vida o no, llevaré mis sueños nuevos y algo que me vengan ganas. Alcanzaré el mundo entero, tierra del nunca jamás, un satélite en el cielo y ecos de Radio Iguana. Lo intentaré, no me amilano, es una causa perdida. Despegaré a un mundo humano, donde el aire no se pida. Reclamaré lo prometido, soy un gran idealista. Rechazaré lo permitido, aunque sea grande la lista. Rechazaré lo permitido, aunque sea grande la lista. Rechazaré lo permitido, donde el aire no se pido. Rechazaré lo permitido, aunque sea grande la lista. Rechazaré lo permitido, aunque sea grande la lista. Yo nací en África Llegaré a ser el primero Si es cuestión de vida o no Llevaré mis sueños nuevos Y algo que me vengas ganas Alcanzar el mundo entero Tierra del nunca jamás Un satélite en el cielo Llegaré a ser el primero Yo nací en África 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 Gracias.